Los microorganismos trabajan con la fertilidad nativa del suelo, los nutrientes orgánicos y minerales agregados por los agricultores, estimulan el aumento de la actividad microbiana en los suelos empobrecidos y conducen a una mejora general de la salud del suelo y su fertilidad. Verónica Oyer, agrónoma especialista en el tema, amplió el conocimiento sobre este campo y el rol que cumplen los microorganismos en la agricultura regenerativa. Descomponen la materia orgánica del suelo para reciclar los nutrientes, le devuelven a las plantas los compuestos inorgánicos que requieren para su nutrición, es decir, que favorecen en la fertilidad del suelo, son promotores de crecimiento, es decir, proporcionan nitrógeno, fósforo a las plantas, facilitan estos macronutrientes para la nutrición de las plantas. Los microorganismos reciclan la materia orgánica, es decir, van limpiando el medio ambiente de los residuos orgánicos para que el ser humano vive en un ambiente más sano y limpio. Esa es la parte que quizás, como microorganismos, no ayudan tanto a la producción vegetal, sino que ayudan al medio ambiente como un servicio ambiental. Así también dio a conocer de qué manera los microorganismos se distribuyen en el suelo. Están en la primera capa del suelo, entre los 10-15 centímetros, la mayor concentración de microorganismos en las partes más profundas, como no hay materia orgánica o hay menor materia orgánica o hay menos microorganismos, ellos están concentrados en la superficie. Bueno, cuando hablamos de producción de alimentos, de dónde obtenemos el desarrollo de los vegetales es desde el suelo. Y en el suelo tenemos los minerales, que es la primera M, tenemos la materia orgánica, que es la segunda M, y tenemos a los microorganismos, que son los que descomponen la materia orgánica para que el suelo sea fértil y pueda nutrir a las plantas y las plantas nos den los alimentos. Entonces, cuando hablamos de las tres M's que sostienen la vida, nos estamos refiriendo a la producción de alimentos para que los seres vivos podamos continuar con nuestra vida.